La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, anunció este miércoles el inicio del reordenamiento de granjas en todo el país. Agregó que existe un registro de 316 granjas de aves, porcinas, cabras, equinos, entre otras, que deben cumplir con requisitos mínimos para su funcionamiento. Muchas no tienen permiso ambiental, muchas están tirando subvertidos directamente a las quebradas, no hacen ningún control de malos olores, etc. Nosotros hemos reunido, hemos convocado a los que están registrados y hemos hecho una convocatoria abierta para advertirles. La funcionaria explicó que en una primera etapa se busca el acercamiento con los granjeros para informarles sobre las inspecciones en las granjas y de no acatar las medidas, se impondrán multas. Vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento, pero queremos advertir con tiempo y decirles prepárense, hagan las medidas que tienen que hacer. No queremos llevar a nadie a la cárcel, no queremos multar, lo que queremos es que se hagan bien las cosas. Tenemos dos instrumentos, medidas preventivas, que consisten en dar que ellos deben de adaptar medidas de corto tiempo para atender estos efectos ambientales y en caso que ellos no los cumplan, entonces iniciaríamos procesos sancionatorios. De 2 mil dólares a multa, dependiendo de la afectación ambiental a 100, 150 mil dólares. El plan de manejo sustentable permitirá apoyar a las municipalidades para la emisión de permisos y la creación de ordenanzas municipales para la atención integral de este sector.